Me interpelle y se pone muy helado el baño. No se baña mejor. No, ya me bañé, ahorita a las 7 de la mañana me bañé, pero como una hora dejé abierta la regadera para que esté en agua caliente. Ay, no. Omar, se va a enlazar Omar. Ah, sí, me pidió el link para enlazarse. No, ya me pidió el link para enlazarse. No, ya me pidió el link para enlazarse. Gracias. 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 Muy buenos días a todos ustedes, personal del Centro de Atención Múltiple número 57, padres de familia que nos acompañan, alumnos que también están con nosotros. Hoy, martes primero de diciembre, ya llegamos a diciembre, vamos a tener la segunda jornada de conmemoración de la Semana de la Inclusión. Para ello, tenemos como invitada a la licenciada Carla Martínez, ella es licenciada en Arte por parte de la Universidad de Sonora. Déjenme nomás y me cambien. Regresar a la Universidad de Sonora en el 2014, fue beneficiada por el FECAS, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, donde nació el proyecto CREA VIDANZA, integración y rehabilitación a través de la danza. Realizó la obra adaptada El Rey León, donde invitó alumnos de la licenciatura en Artes Escénicas, junto con alumnos del CAN 41. El 2015 abrió las puertas de la Academia de Innovarte, primer centro de Artes Escénicas incluyente. El 2016 fue invitada por el TEC PITIC para su conferencia. La discapacidad no existe en las artes escénicas. En 2019 fue ganadora del Premio Estatal de la Juventud por su logro como ingenio emprendedor de la Academia Innovarte. Le damos el uso de la palabra a la licenciada Martínez, quien nos acompañará con esta interesante conferencia. Abre el micrófono, Carla, porque tienes el micrófono apagado. Gracias a todos y aquí seguimos para sus preguntas al final de la conferencia. Muy bien, gracias. ¿Sí me oigo ya? ¿Sí me escucho? ¿Sí, maestra? Sí, maestra. Sí se escucha, maestra. Gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Pues, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Estoy muy emocionada de compartir, pues, esta conferencia que les tengo preparadas a ustedes. Pues, en base a lo que vienen siendo las artes con las personas con discapacidad, ¿no? Más que nada la integración en cuestión de cómo les ha ayudado a niños y jóvenes, base a mi experiencia, base a lo que yo he conocido durante estos cinco años, la mejoría que ha habido en cada uno de ellos, el hecho de que se integren a las artes, cómo los ha ayudado a crecer como seres humanos, cómo los ha ayudado a crecer base a la seguridad de uno mismo, que lo han adquirido a través de las artes escénicas. Pues, esto en sí es para comentarles de lo que son las artes escénicas y la discapacidad, ¿no? Cómo esto los han apoyado a continuar con una calidad de vida mucho mejor y, como les comenté desde el principio, la seguridad de ellos mismos, ¿no? La danza, más que nada, es un espacio para los jóvenes, personas con cualquier discapacidad. Es un espacio para sobrellevar, para continuar con una conexión interna, muy de la mano de la espiritualidad, sobre todo porque los ayuda, como les digo, a tener una gran seguridad, los ayuda a mantener una conexión con sus compañeros y, sobre todo, empezarse a conocer uno mismo. La danza es un espacio donde ellos llegan a expresarse, donde empiezan las emociones en sí, a conocerse base a las emociones y, sobre todo, de base al movimiento. La danza, como muchos saben, pues es el arte del movimiento, ¿no? En donde, a través de la expresión corporal, es donde nosotros, como pues ya sea bailarines, en este caso, aquí Marcela no me va a dejar mentir, que ella también está dentro de las artes, es una manera de expresarse base al cuerpo. El cuerpo es nuestro instrumento, que es el que nos permite expresarnos y también poder construir una historia, en este caso, lo que viene siendo en nuestra parte de la técnica de la danza contemporánea, que es lo que nos ayuda a crear una historia y, base a eso, construirlo base a las emociones, ¿no? Eso le sirve mucho, en este caso, a las personas con discapacidad porque empezamos a usar mucho lo que es la imaginación, la creatividad. Ellos se basan a historias, que es lo que mucho partí de ahí, desde que se inició este proyecto de integración a las artes escénicas, porque se basan base a la historia, base a una construcción que, a lo mejor, ellos ya pasaron en sus vidas y cómo eso lo plasman en un movimiento, ¿sí? La danza conlleva muchos factores, desde lo mental hasta lo, en este caso, lo cognitivo, ¿no? El proceso cognitivo les ayuda mucho al avance de los alumnos porque les permite a concientizar y, sobre todo, permite la situación de conocer sus sentidos, en este caso, los cuatro sentidos, que eso les ayuda a percibir y a tener una cierta percepción espacial en cuestión del movimiento, ¿no? El gran beneficio de la danza, pues, es eso para las personas con discapacidad, cómo los va ayudando a construirse en uno mismo, cómo los permite hacer creativos y, sobre todo, también, base a esto, la integración con personas que a lo mejor no tengan alguna discapacidad, ¿no? Aquí en Innovarte, por ejemplo, usamos mucho esto en cómo manejamos las dos ramas, que en este caso es personas con y sin discapacidad, ¿no? En donde los integramos y entre ellos hay una conexión mutua, que eso es lo bonito porque empiezan a aprender mutuamente entre ellos y comienzan a valorar también muchas cosas. Desde las personas que no tienen discapacidad, cómo el arte, la danza los ha unido para que ellos forjen una energía en donde sea mutuo, continuo y, sobre todo, en sí, pues, conlleva el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de los valores, sobre todo. Cómo personas, en este caso que les llamamos nosotros regulares, aprendemos de las personas con discapacidad. Ojo, yo la verdad, yo no tengo ninguna situación en compararlos ni diferenciarlos porque yo siempre lo he dicho, todos somos iguales en cuestión de que somos humanos, de que tenemos las mismas metas, tenemos pasiones, tenemos fuerzas, energías para salir adelante, ¿no? Yo lo veo más que nada sobre una situación de que cada quien piensa diferente, cada quien tiene capacidades diferentes porque sabemos que cada uno de nosotros podemos hacer cosas que a lo mejor otro no pueda. O tenemos más que nada esa condición, se podrá decir, de lograr cosas más fáciles que otras, ¿sí? Yo lo veo así en general. Entonces, para mí no hay una cierta diferencia. Solamente el hecho de que ellos estén juntos, yo los veo iguales, tal cual, y veo que la danza los ha construido como un conjunto, se podrá decir, unísono, ¿sí? Donde son uno nomás todos y crean tantas cosas bonitas a través del movimiento de la danza que sobre todo les brinda muchas posibilidades, muchas capacidades que a lo mejor no se imaginaron que tenían y que la danza les ha abierto la mente en cuestión de, en este caso, lo que les digo de los sentidos, cómo a partir de los sentidos descubren muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí es una situación que yo lo llamo como un grupo a lo mejor mixto, que es con y sin discapacidad, y que a partir de eso ellos aprenden entre ellos, ¿no? Eso es lo que inculcamos mucho en Innovarte. Eso es el objetivo de este centro, que se mantenga esa unión, que se mantenga esa unión y que no haya una cierta diferencia, al contrario, que permitamos explorar a través de la danza sin ningún prejuicio y sin ningún límite, ¿sí? No sé si tengan una duda por aquí, hasta aquí alguien que quiera decir algo o que quiera comentar. Sí, licenciada Martínez, muchas gracias. Quiero también aprovechar el Inter, veo aquí que ha ingresado también nuestra supervisor escolar, la maestra Mariel Carmen Madera. No sé, maestra Mariel Carmen, si tenga alguna duda, alguna pregunta, un comentario con la participación de nuestra expositora, la licenciada Carla Martínez. Bueno, no la veo ya, la voz salió corriendo. Si alguien más, algún maestro, un padre de familia tiene un comentario o seguimos con... Yo sí me gustaría, si se pudiese, licenciada, que nos comentara las vivencias de las personas con discapacidad cuando participan de manera incluyente en actividades de danza como las que ustedes tienen. Sí, claro que sí. Mira, de hecho tengo una que ya les estaba preparada dentro de esta plática. Como ustedes ahorita escucharon, yo fui la que hice junto con mis compañeros de la Licenciatura de Artes Escénicas, el proyecto del Rey León. De hecho, Marcela, la maestra Marcela, ella estuvo participando con nosotros, donde integramos, en este caso, personas con discapacidad a alumnos de Artes Escénicas de la Licenciatura en Danza Contemporánea. Tuve una experiencia muy bonita en ese entonces con los alumnos porque vimos muchas cosas. O sea, se vio desde la situación emocional en cómo todos nos dimos cuenta de las capacidades, de la fuerza, de cómo se logró la seguridad de cada uno de ellos, cómo aumentó esa energía y cómo ellos nos daban esa energía, porque a veces nosotros estábamos tan cansados o ya queríamos tantas cosas en ese momento que era demasiado trabajo porque pues obviamente es un trabajo escénico donde conlleva cuerpo, mente y alma y espíritu y todo. O sea, es todo un conjunto, ¿no? Y ellos nos sorprendían porque la verdad que no se cansaban, tenían una energía tremenda y era yo de que ya, ya quiero descansar. Y al contrario, o sea, ellos no querían, por ellos fuera de que todo el día funcione. Para ellos era desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche con toda la energía. Y eso nos, a mí, por ejemplo, más allá hablando de mí, a mí me llenaba mucha alegría porque yo decía, qué fuerza, qué ganas, o sea, qué motivación sobre todo, porque ahí me di cuenta que tenía una motivación de ellos de seguir adelante con el hecho de solamente presentarse en escena. Para ellos el presentarse en escena era como algo, no sé, en ese momento yo lo veía así como que para ellos era su vida, su vida así totalmente, le echaban todo al 100. No tenían esas ganas de decir, vamos a descansar un ratito. No, ellos continuaban con sus ensayos, con la función a todo lo que da. Los bailarines, en este caso todos los de artes escénicas de la Unison, nos sorprendieron porque se vio cómo en escenario solucionaban. Y eso es una cosa que me encantó. Solucionaban, no se friqueaban porque normalmente eso pasa cuando, por ejemplo, dentro de la interpretación pasa que se nos olvida una parte de la coreografía o lo que sea, normalmente, ¿qué pasa? En el momento te friqueas, te desesperas o simplemente dices, ya la regué y ya no sabes cómo solucionarlo. Ellos no, ellos no se friqueaban, al contrario, veían sus elementos alrededor o no sé cómo le daban esa continuidad que no llegaba a esa situación. Nosotros éramos los que nos friqueábamos más porque veíamos que había un error y era que ya, ya valió. Y no, ellos como si nada, ellos seguían bailando todo, del público riéndose, o sea, conectados con ellos. Y la verdad que eso me sorprendió. Ahí es donde yo aprendí que es una situación que a veces nos preocupamos tanto, en este caso a los artistas escénicos nos preocupamos tanto para que salga todo bien, cuando no es el objetivo, sino el objetivo es disfrutar. O sea, el objetivo es conectarte con el público base a lo que tú estás disfrutando. No sé si les ha pasado que van a una obra de teatro o una obra dancística donde si ven que una persona se equivocó, ¿normalmente qué pasa? La cara es lo que expresa, ¿no? La cara es lo que se lleva. Tú ves al bailarino, al actor, y si se equivocó, en cuanto veas la cara que ya la regó, ya valió, y es cuando ya se pierde esa conexión. En cambio, si tú continúas y mantienes tu mismo objetivo, en este caso una obra de teatro o una danza, y te llegas a equivocar y fluye y no pasa nada, no haces como que te equivocaste, ¿qué pasa? El público ni en cuenta. Porque a veces el público no se sabe ni la obra ni la coreografía ni nada. Entonces, si hay una conexión con el público base a lo que tú estás sintiendo en ese momento, que es divertirte, pasarla bien, conectar todos tus sentidos en esa obra, ¿qué pasa? Fluye y hay una conexión muy bonita. Y eso es lo que aprendí de ellos, que ellos no se preocupaban. Si se equivocaban, ellos seguían, le inventaban, no sé cómo lo hacían, pero continuaba una conexión súper cool con el público que, la verdad, ahí dije, guau, guau, mis respetos, mis respetos, porque a todos nos enseñaron. Yo creo que a todos salimos con un gran aprendizaje ahí, todos los que estuvimos involucrados en este proyecto, porque nos llenaron de una energía muy bonita y sobre todo el saber que no pasa nada. O sea, es tratar de relajarte, hacer lo que tienes que hacer solamente, disfrutarlo, divertirte dentro de las artes. Y eso, la verdad, que fue de las anécdotas más bonitas que me llena. Y sobre todo eso, la seguridad que empezaron a agarrar en el escenario. O sea, en el escenario los llevaron a... Cada uno de ellos tuvo una seguridad tremenda el ver que después las otras funciones fueron mejorando, porque empezaron a fluir, empezaron a ellos mismos a ser seguros. Es decir, yo soy este personaje, yo hago esto, yo puedo hacer esto base a lo que ellos saben. Y lo empezaron a mejorar tanto y a transmitir que cada función que presentábamos iba mucho mejor, iba mucho mejor. Entonces, eso fue de las anécdotas que les puedo decir o de los aprendizajes que yo he visto base a cada uno de los alumnos de... Pues ahorita de Innovate todavía siguen, gracias a Dios, aquí continúan. En ese entonces estaban ellos... De hecho, ese grupo es del CAM41. Ese grupo se inició en el 2014 del CAM41. Y, pues, fue muy bonito integrar todo ese grupo con una energía muy positiva, la verdad. No sé si respondí la pregunta. No sé si te... Sí, muchísimas gracias. Muy clara y la verdad es un aprendizaje de vida. Ahora sí, ya veo a la maestra María del Carmen, nuestra supervisor escolar. La veo aquí en la lista. No sé si alcanzó a escuchar la primera parte de la conferencia, maestra. Ahorita la licenciada Martínez estaba hablando sobre las experiencias con los niños con discapacidad en las actividades artísticas que han tenido ahí en su centro. No sé si tenga alguna pregunta o comentario, Carla. La maestra María del Carmen es nuestra supervisor escolar de la zona número 2 de Educación Especial. Adelante, maestra María del Carmen. Buenos días. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos a todos y, pues, darle la bienvenida a Carla. Qué bueno que está aquí con nosotros. Es una semana que siempre, pues, cada año nosotros llevamos a cabo actividades precisamente por la Semana de la Discapacidad, ¿no? El día 3 de diciembre, pues, es el día de la discapacidad. Pues, bienvenida. Pues, no quiero quitarles tiempo. Estoy aquí desde el principio, pero no sé qué pasó. Me sacó el internet, yo creo. Y, bueno, pues, aquí estoy de vuelta. Quería saludarlos y darle la bienvenida a usted, Carla, maestra Carla. Qué bueno que nos acompañe. Muy interesante el tema, ¿eh? Muy interesante. Gracias. Ahorita, ahorita regresamos. Adelante. Gracias. Gracias. Adelante, Carla. Si tienes una segunda parte de la conferencia o si algún padre de familia, levante la mano y le damos la palabra. Bueno. Ok. Sí, continúo mi segunda parte y ya, pues, ya los que gusten preguntar o hablar, excelente. Ok, gracias. Dentro de las técnicas, sobre una de las técnicas más reconocidas, se podrá decir, mundialmente, es una técnica que se llama Danceability. Yo tuve la oportunidad de estar en Oregon, New Jean, Oregon, hace tres años, tres años más o menos, sí, donde realicé un diplomado, una certificación de lo que es la técnica Danceability. La técnica es un método que nació en 1968, 78, de un italiano americano que se llama Alito Nessi. Alito Nessi, base a sus familiares, junto con sus familiares, perdón, realizaron esta técnica para integrar a personas con discapacidad motriz a la danza. Alito Nessi, de hecho, él fue bailarín de danza contemporánea y tuvo un familiar con discapacidad. Esta persona con discapacidad, pues, lo involucró mucho en la danza para poder, pues, conllevar esa conexión. Más sin embargo, no estaba él planeando hacer un método, eso se fue dando base a su vida, base a su continuación de la danza con la discapacidad de su hermano. Al final creó este método donde el objetivo es integrar a personas con discapacidad motriz, porque su hermano, en este caso, tenía una discapacidad motriz. Y lo inició al método DanceAbility. Este método es muy recomendable en las clases para todos. O sea, normalmente está enfocado, supuestamente está enfocado para discapacidad motriz, pero se dio cuenta que está enfocado en general. ¿Por qué? Porque es una situación donde les ayuda entre lo que viene siendo su emoción, como cierta danzaterapia, que se podrá decir la danzaterapia, conlleva mucho base a las emociones y el movimiento. Y mezclo todo eso en cuestión de integrarla a personas con y sin discapacidad. ¿Por qué me ayudó mucho este método? Para empezar, yo antes de conocer este método, yo me di cuenta que yo ya lo estaba manejando desde aquí, desde Hermosillo. Yo me enteré de Alito Nessi por internet, porque dije, pues, voy a investigar un poco más, porque obviamente para mí es muy importante la preparación y seguir teniendo conocimientos, pues, para poder ayudar a los demás y también, pues, base a mi trabajo, que ayuda a que crezca esto, ¿no? Fue una de las cosas que dije, voy a tomarla, porque, pues, es parte importante. Lo fui leyendo y me di cuenta que tiene mucha similitud a lo que, pues, fue mi vida. Yo también tengo un hermano con autismo. De hecho, desde ahí nació todo este proyecto, porque mi hermano me ayudó desde chiquitita a integrarlo a la danza. Yo estudié desde los cuatro años, danza, entré a actividades de ballet, y yo a los cuatro años me di cuenta que mi hermano tenía una discapacidad. Se unió en ese momento todo, ¿no? Me acuerdo muy bien. En mis escasos cuatro años todavía recuerdo los primeros pasos que vi de mi hermano cuando yo batallaba mucho para tener esa conexión con él, porque por su mismo autismo él se alejaba mucho y no quería convivirse, podrá decir. Yo al momento de querer jugar con él se me iba. Tuve una situación solitaria en ese momento porque yo sentía que mi hermano no se conectaba conmigo y sí fue como una frustración. Más sin embargo, el arte, la danza, fue lo que me ayudó a poderlo integrar. Porque, les voy a contar, una vez en mi cuarto, a los seis, siete años, me acuerdo que me ponía a repasar mis coreografías en ese entonces de las academias, festivales. Y me acuerdo que entré a mi cuarto y me puse a practicar, puse mi música, mi grabadora, en ese entonces la grabadora, puse mi música y empecé a bailar. Y me di cuenta que mi hermano entró a mi cuarto y se sentó al lado mío cuando no lo había hecho. O sea, yo tenía que ir por él. Siempre cuando yo quería jugar con él, yo tenía que ir por él a su cuarto e integrarlo. Y cuando voy viendo que entró él solito y se sentó al lado de la grabadora y empezó él así a moverse su cabecita, comenzó a tener una reacción a la música. Vi que fluyó él ahí en cuestión de movimiento. Y ahí me quedó tan grabado todo eso, se me quedó tan grabado que dije, la danza es una medicina. O sea, ya desde ahí yo dije que la danza es una medicina. Porque para mí fue sorprendente como un cambio. O sea, como un milagro más bien. Porque no lo veía, nunca me imaginé que iba a pasar eso, pues que la música lo iba a integrar, ¿no? Entonces, ahí me quedó tan grabado eso que fue por eso uno de los factores que inicié este proyecto. Entonces, al momento de yo leer la biografía de Alito Nessi sobre la técnica de danza ability, me di cuenta que era muy similar a lo que yo estaba haciendo. Y pues dije que mejor que ir con él, pues para conocer más de esto, ¿no? Él pues ahorita ya tiene unos 60 y qué gole años, 70 y qué gole. Entonces, para mí sí fue una meta porque yo quería conocer de él. O sea, quería saber qué está haciendo, qué es el método danza ability que les ha ayudado a continuar, ¿no? Danza ability ya, si lo investigan en internet, es un método que ahorita está mundialmente, está en todas partes y es lo que han aplicado mucho en cuestión del área de discapacidad y arte escénico. Entonces, pues ya gracias a Dios tuve la oportunidad de ir allá. Conocí a Alito Nessi, platiqué con él, estuve dentro de su taller, de su diplomado. Y la verdad que sí me dejó mucho. Base a esa experiencia y base a esa oportunidad, lo pude traer aquí a Hermosillo. Y ahorita es uno de los métodos que estamos usando en Innovarte, que ha ayudado mucho a integrar lo que les estaba comentando desde el principio, cómo integrar las personas con y sin discapacidad a la danza. Los ha ayudado a tener una situación sensorial, muy sensorial y física, ¿no? Que los ha conectado. Entonces, fue una de las situaciones que el método danza ability ha aplicado en todas las funciones que hemos hecho también. Porque cada año hacemos una función musical. Este año, pues íbamos a hacer Hércules, no se hizo por toda esta situación. Pero hemos hecho nuestros musicales, están basados en Disney, porque es un tema que normalmente muchos conocen y muchos les gusta. Y a mí, pues yo también, Disney, soy el fan número uno de Disney. Y me encanta el programa que conlleva todas las creaciones de las películas de Disney. Y cómo también lo veo similar a las cuestiones artísticas sociales que estamos manejando aquí en Innovarte. Entonces, a lo que voy es que el método danza ability me ha ayudado a también aplicarlo en las funciones. Y cómo se ha creado esa energía. O esa energía, entre ellos, base a un avance mental, emocional, sensorial. Y sobre todo, que se ha mantenido. Gracias a Dios, se ha mantenido. Y las niñas, niños que se encuentran en Innovarte, me he dado cuenta que cada vez se vuelven más nobles. Eso es algo que también lo tomo muy en cuenta. Se vuelven personas muy nobles, muy empáticas. Personas que piensan en los demás. Que tienen, empiezan a tener unos valores muy puestos en la tierra. O sea, que sus pies también se encuentran muy en la tierra. Y saben lo que hacen y saben lo que quieren desde chiquititos. O sea, aquí aceptamos desde los cuatro o tres años. Y ya están, ya tienen situaciones que yo veo humanas. Que normalmente eso nos falta mucho, ¿no? A veces los valores, ahorita en estos momentos yo digo que los valores cada vez se están perdiendo. Por todo lo que nos encontramos a nuestro alrededor. Desde las situaciones tecnológicas. Aquí vemos mucho que los niños ahorita, por ejemplo, en estos momentos. Bueno, o sea, sí, circunstancias que pasaron, va a ser COVID y todo. Pero la mayoría de los niños se encuentran en una laptop. Se encuentran en una tablet. O sea, están casi las, todo el día en un dispositivo, ¿no? Entonces, eso como que en lugar de ayudar, ha perjudicado. Tienen sus pros y sus cons, claro. Pero en cuestión del aprendizaje de los valores, yo creo que en lugar de avanzar hemos ido hacia atrás como el cangrejo, ¿no? Las artes para todos, como lo comenté una vez, es una forma de conocerse. Es una forma de explorar. Es una forma de estar dentro de lo que viene siendo la conciencia, ¿sí? Es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos que los niños son el futuro de nuestro mundo. De nuestro país. De todo lo que conlleva en un futuro. Los niños, nuestros niños, nuestros jóvenes, es ese futuro. Y lo mejor que le puedes dar a tu hijo es una manera de ver las cosas diferente, de formarlos en una situación que ellos puedan salir solos adelante, que puedan crear una energía base a lo que son ellos y base a lo que hay a su alrededor. Una energía creativa, una energía positiva, una energía que continúe base a su vida. O sea, base a su futuro, ¿no? Las artes es lo que hace eso. Te conecta. Te conecta en todos los aspectos. Desde que la empatía, por ejemplo, desde la empatía lo estoy hablando. O sea, cómo pensar en los demás. Cómo integrar tus emociones con las otras personas para que de ahí crezca una sinergia, ¿sí? De cooperar, de concientizar, de crear. Entonces, eso es lo que debemos dejar a los hijos, ¿no? A los niños, los valores, los valores. Darles esa situación de que valora lo que tienes, acéptate como eres, conócete, o sea, te estás conociendo. O sea, yo, yo, Carla, yo, Marcela, yo me conozco porque las artes me han ayudado a conocerme. Me han ayudado a abrir mi mente. Me han ayudado a pensar en los demás. Porque, como les digo, es concientizar. El hecho de hacer una obra, de escribir, de leer, de bailar, eso te ayuda a concientizar. Porque tú estás en ese momento. Para empezar, estás en el aquí y ahora. Estás viviendo el presente. Y te estás conociendo. Y estás conociendo qué está pasando a tu alrededor. Eso es como caniquitas que vas acumulando en una bolsita y vas aprendiendo cada día. Vas a hacer esas caniquitas y las vas acumulando. Y eso es lo que te va al final a forzar, ¿no? A tus conocimientos, a tus emociones. Entonces, imagínense eso los niños. O sea, el hecho de que los niños desde chiquitos. Por eso dicen que los niños son esponjas. Porque los niños aprenden muy rápido. Si lo hacen desde chiquitos, estoy hablando con y sin discapacidad, ¿eh? De todo. Lo hacen desde chiquititos. Ellos van aprendiendo y van conociendo y van adquiriendo eso. Y cuando lleguen a una edad ya grandes, su vida va a ser muy diferente. Muy diferente. Porque lo van a ver de otra manera. Van a saber que el mundo necesita gente que quiera, que ayude, que le guste lo que hace. Las artes te llevan a que te gusten las cosas. Las artes te llevan a que quieras lo que estás haciendo, lo que te apasiona. No me van a dejar mentiras. Yo a lo mejor muchos bailan, escriben, den. ¿Cómo se sienten al momento de hacer eso? O sea, hay que saber qué sentimos al momento de terminar haciendo algo creativo, algo artístico. ¿Qué pasa con nosotros? Nos sentimos diferentes. No somos los mismos. Al momento de llegar a abrir un libro o al momento de llegar, terminar una clase de danza o hasta una clase de yoga. ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi mente? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Eso es muy importante. Porque a veces salimos de la clase o salimos de cualquier tipo de arte, lo que tú estés realizando, y que lo dejamos. Y ya no tenemos una retroalimentación. Porque pensamos que nomás es ese momento que ya lo hicimos y ya nos estamos ocupando de otras cosas. Cuando debería ser diferente. Deberíamos determinar algo que estamos haciendo artístico, concientizarlo y decir, a ver, ¿qué fue lo que me sirvió hacer esto? ¿Qué es lo que me ayudó? ¿Cómo me siento en este momento? Y si lo concientizas y lo vas plasmando, eso ya llega a un aprendizaje para toda tu vida. Y va a llegar un momento en el que vas a decir, ah, mira, me acuerdo que hice esto y me funcionó y al final me sentí de esta manera. Y eso te va a ayudar. Te ayuda a base de todo lo que conlleva tus actividades que vas haciendo de tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues es eso. Las artes es muy importante. El método Danzability tiene mucho que ver en esto también, porque es lo que les digo que les ayuda a vivir en el aquí y ahora. Sobre todo, estar presentes y saber y conocer base a las capacidades de las otras personas. Que te das cuenta que hay mucha gente que conoce tanto, que a lo mejor tú nunca te diste cuenta que tú también ibas a conocer, ¿no? Y también aprendes de los demás, que eso es muy importante. Aprendes de los demás, aprendes de la gente, aprendes de sus habilidades, aprendes que no hay límites, que no hay una situación que te impida, ¿sí? O sea, normalmente las personas con discapacidad se limitan mucho porque lo escuchan a su alrededor. Dicen, tú tienes esta discapacidad. No, no puedes hacerlo. O sabes qué, vas a tardar en lograrlo. Entonces, eso normalmente ellos lo escuchan mucho, mucho, mucho. Sea intelectual, motriz, todos escuchan eso. Porque desgraciadamente estamos en una sociedad que en lugar de elevarnos, nos decimos cosas para juzgar. Juzgamos mucho, ¿sí? Y eso es en todo. Pero imagínense las personas con discapacidad. Entonces, lo escuchan porque ellos saben y conocen. No porque tenga una discapacidad intelectual quiere decir que no conozca. Al contrario, sabe muy bien y conoce cuando la gente lo juzga y cuando no lo juzga. Entonces, imagínense esa situación de que los muchachos con discapacidad escuchen eso cada vez. Entonces, eso es lo que los limita. A veces el hecho de ayudarlos los está limitando por estar escuchando situaciones, mensajes que los dañen, ¿no? Es por eso que es muy importante siempre motivar a sus hijos. Motivarlos. Motívenlos. Siempre díganle lo mejor. No le digan, ay, es que no vas a poder. No, espérate, está muy difícil. Eviten esas palabras porque en lugar de ayudarlos los están perjudicando. Es lo mismo, es una comunicación que ellos se van, así como les dije, las bolsitas, las canicas, van acumulando esas canicas también. Y va a haber un momento en donde esa bolsa se va a romper y explota todo. Entonces, en lugar de darles mensajes negativos, denles mensajes positivos, ¿sí? Los mensajes positivos son muy importantes para ellos porque así los va a motivar y no se van a limitar, ¿sí? En lugar de limitarlos, denles la... Decirles, si vas a poder, si lo vas a lograr, hazlo, sigue, continúa. Que hizo un dibujo, una rayita, ¡guau! O sea, ya apláudenle esa rayita. Me explico. Que hizo una X así, no sé, un bichito, lo que sea, apláudenle. Porque eso para ellos es un logro. Los logros más chiquitos son los logros más grandes, ¿sí? Lo que hagan o más pequeñito, eso, apláudenselo. Porque es un logro. Y así ellos van a ser más seguros de ellos mismos también. Van a decir, mira. Y explica para todos, como les digo, ¿no? Para todos. Para todos es lo importante de seguir motivando a nuestra gente. Porque ellos son el futuro. Ellos son los que van a continuar. No quiero que mi hijo o mi hija esté mal. Al contrario. Quiero que siga motivado y que tenga un camino para bien, base a lo que él o ella es, ¿no? Entonces, pues, en conclusión, sigan motivando. Sigan creyendo en sus hijos. Inviertan en ellos, en las artes, en el deporte, en todo lo que sea bien para ellos. Apórtenle eso. Eso es lo mejor que le puedes invertir. No cosas materiales. Las cosas materiales van y vienen. Lo que importa es lo que le aportas base a su mente, base a sus emociones, su alma. Eso es lo que importa, ¿sí? Así que no sé si tengan otra duda. Muchas gracias, licenciada Martínez. No sé si algún padre de familia, algún maestro, tenga una duda. Puede levantar la mano y con gusto le damos el uso de la palabra. Ahí en la aplicación viene una manita en la parte de abajo. Ahí pueden ustedes, si quieren una pregunta, la ponen y ya se pone la manita y ya la podemos bajar cuando le demos la palabra. No hay ninguna pregunta. Marcela quiere preguntar. Adelante, Marcela. Hola, hola, Carla. Hola, Marcela. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, padres de familia. Pues, ¿qué te puedo decir? Es, pues, primero que nada reconocer la gran experiencia que es trabajar en un montaje del musical, me tocó trabajar con Carla en el montaje del musical del Rey León y yo iba con una expectativa de que iba a ser un trabajo doble o triple y la verdad es que todos, todos los estudiantes del Camp 41 me enseñaron a mí el doble y el triple. Había veces donde me confundía y yo quería salir del lado izquierdo y llegaban y me decían, maestros del otro lado, así, ellos, pues, así, y yo a la torre, sí es cierto, así. Oye, que no, todavía no, es muy rápido, hay que hacerlo más lento. Ellos me decían a mí, pues, y yo, ah, ok. Entonces, ellos ya, o sea, se lo aprendían de una manera increíble y ellos me estaban guiando, o sea, prácticamente yo era la nueva y me estaban guiando total, así. Tengo una pregunta. En tus clases de innovarte, con todo tu, con todo el programa de Dance Ability y todo eso, cuando tú planeas las clases, ¿no? Las planeas, este, igual para todos o programas algo para los chicos con discapacidad o cómo le haces para programar tus clases. Normalmente las clases se manejan incluyentes, inclusivas, donde a las edades se van, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un grupo especial, que es este grupo especial que inició desde 2014, que se llama Grupo Innova. El Grupo Innova, todos en el 41, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué quise hacer este grupo separado? Porque fueron una familia, para mí, en principio. Entonces, se crearon, tuviste cómo se amaban, se querían, y fue así súper unísono y no más no se pueden separar. Entonces, creo que es un grupo que se llama el Grupo Innova. Las clases se basan al, nosotros le llamamos el denominador, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cómo viene siendo la clase? En un grupo, voy a hablar del Grupo Innova, ¿no? Se encuentran cinco niños con síndrome de Down y dos niños con autismo. La clase se basa a lo que son sus capacidades, de sus sentidos. En este caso, lo intelectual, que es el síndrome de Down y el autismo, nos basamos en cómo es el niño normalmente con síndrome de Down, base a cómo van avanzando, y de ahí se parte el programa, o sea, la clase, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo que Michel, si conoces a Michel, él es súper expresivo, le encanta expresarse, le encanta bailar, le encanta hacer sus marometas. Entonces, si yo veo que hay tres niños igual que él, así, se basa en la clase base a eso, esas características. Para que con autismo, que a lo mejor no son tan así, tan expresivos, les contagien esa energía, ¿sí? ¿Qué haces? Basan en cuestión de, por ejemplo, la expresión corporal, el juego dinámico, la integración de, desde, por ejemplo, ejercicios de, ¿cómo le llaman? La estatua, que vas con la música, bailan, y al momento de que para la música, se quedan estatuas, ¿no? O sea, de ahí conlleva ese programa, de ahí se basa al común denominador, ¿no? Igual, las personas que no tienen discapacidad, obviamente ahí no se maneja eso del común denominador, pero ya viéndolo bien, sí se debería de manejar. ¿Por qué? Porque como te digo, cada quien tiene capacidades diferentes en cuestión de cómo unos avanzan más rápidos que otros, ¿sí? Entonces, ahorita, de hecho, ya se está manejando eso con ellos también para así poder crear, que ellos también, muy importante, que se sientan seguros, ¿no? Que no sea como el hecho de que porque a ella no le sale tan bien, pues la vamos a descartar, ¿no? O sea, que creen un grupo donde estén casi en el mismo nivel de aprendizaje para que ellos se sientan bien, y no se vea como la situación de que no, pues a ella le sale mejor, que normalmente eso pasa, ¿no? A ella le sale mejor y como que, ¿por qué no le sale mejor? A mí, si yo estoy en el mismo grupo. Entonces, procuramos que cada uno de los alumnos se sienta bien, se sienta bien y se sienta en armonía con su grupo y base a eso los programas se crean así. Ese es el punto. Gracias. A ti, bueno. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no había ningún comentario, yo quisiera nada más por último presentarles. Este reconocimiento, licenciada Martínez, el Centro de Atención Múltiple, número 57, te entrega este reconocimiento de manera virtual el día de hoy o esperemos que ya en la, cuando regresemos a clases, pues te lo hagamos llegar de manera física. Por su conferencia, por su conferencia denominada El Arte como Factor de Inclusión en Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad, Hermosillo, Sonora, 1 de diciembre del 2020. Firma un servidor, Arturo Elguinanguiano, en el marco de la Semana de la Inclusión. ¡Gracias! 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 Entonces, esperemos y en breve, aparte de hacerte llegar el reconocimiento, pues también conocerte y poder tener las posibilidades de que, de que estés cerca con nosotros en algunos proyectos que podamos emprender en un futuro. Claro que sí, yo encantada, encantada. Y gracias a Marcella también, yo te admiro. Es una gran bailarina, una gran maestra, y la verdad que con ella, al trabajar con ella, pues fue muy padre también, porque aprendimos todos, ¿no? Y sobre todo, algo que yo admiro mucho de Marcella es eso. Normalmente, que gracias a Dios ha trabajado conmigo, muy, muy emprendedora, muy, y sobre todo con el amor de su trabajo. Entonces, para mí, saber que ella haya dado esta invitación fue ¡guau! ¡Qué padre! No, de verdad, muchas gracias. Y la verdad que me hace la síntoma y muchas felicidades a todos. Gracias. Pues bueno, igual reiteramos, muchas gracias, Carla, igual reiteramos la invitación para el día de mañana, a otra conferencia que habrá a las 9 de la mañana, a todo el personal, a los padres de familia, y ojalá y que día con día, pues, podamos aumentar la asistencia también de padres de familia. Gracias, Carla, y cualquier cosa, igual seguimos a tus órdenes, compañeros, padres de familia, gracias por su asistencia. Maestra María del Carmen, si tiene unas palabras de despedida, se lo agradeceremos. Pues agradecerte, maestra Carla, muy interesante, me gustó mucho, no sabía que existía esa academia. Pues sí, claro que sí te vamos a invitar, ya en lo presencial, ya que estemos trabajando en la modalidad presencial, pues claro que sí, te vamos a invitar, porque precisamente nuestra población, la población que atendemos precisamente son niños que les gustan las artes, ellos son alegres, ellos quieren participar en actividades artísticas, en bailables, en trabajar incluso también el arte, el dibujo, el manipular objetos, etcétera. Ellos, nuestra población se identifica precisamente de esa manera, o sea, ellos se manifiestan, son alegres, por eso es muy importante que en nuestro centro de trabajo, pues se lleven a cabo actividades de tipo artístico, y así lo estamos haciendo con algunas, ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. Ok, de repente como que me sentí sola. Entonces, pues felicidades Carla, yo creo que nuestro reconocimiento para ti, y vamos a seguir nosotros promoviendo el arte, por supuesto en los centros de educación especial, porque consideramos que es una materia necesaria en los CAM, los niños, creo yo, como lo dijiste tú, me gustó que comentaras esa experiencia que tuviste con tu hermanito, y creo que muchos niños, nosotros podemos promover ese despertar en los niños, en nuestra población lo que es el arte, lo artístico. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que podemos hacer, pues muchas gracias, pronto esperemos vernos y trabajar en conjunto, como dijo el maestro Arturo, hay algunos proyectos en los que te puedes integrar. Te invitamos, por supuesto, muchas gracias a los padres de familia que nos acompañaron, ojalá que pudieran participar más papás, son temas interesantes, de mucho apoyo para ustedes, papás, porque yo veo la mayor parte de los que están aquí, yo creo que es el personal, ¿verdad Arturo? Veo pocos papás, ojalá que pronto, pues en las próximas sesiones, puedan estar más papás. Pero bueno, sabemos que hay muchas situaciones que están viviendo en estos momentos los padres de familia, y también los justificamos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirlos invitando de alguna manera para que participen. Y Aprovechen es una hora nada más, ¿verdad? Pueden aprovecharla. Ojalá que sí. Pues felicidades, un abrazo, Carla. Muchas gracias. Felicidades, gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Voy a tomar la foto, si gustan, y pueden prender la cámara, pues para tomar la foto de la asistencia del evento. Listo. Muchas gracias y buen día. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Buen día. Bye, bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. 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 Gracias.